Como parte de la vinculación internacional que ostenta la Universidad Autónoma de Sinaloa, se enorgullece en recibir la visita del profesor George Smoot, astrofísico estadounidense, ganador del Premio Nobel de Física 2006, quien impartirá una conferencia magistral para toda la comunidad rosalina, con el tema La cosmología de hoy y la del mañana. Wenceslao Plata Rocha, vicerector de la zona centro de la máxima casa de estudios sinaloense, explicó que gracias a los esfuerzos que realiza el rector titular de la universidad, Dr. Jesús Madueña Molina, la Casa Rosalina se congratula de recibir a este importante investigador para que visite la UAS y la comunidad rosalina pueda deleitarse con esta valiosa conferencia. El día 12 de diciembre estará con nosotros impartiendo una conferencia magistral el profesor George Smoot, Premio Nobel de Física 2006, y en este sentido hacemos una invitación a toda la comunidad estudiantil, de los diferentes niveles, nivel medio superior, nivel superior, enseñanzas especiales, asimismo a los profesores, investigadores, personal académico de confianza y a la sociedad en general, para que asistan y escuchen la conferencia magistral que nos va a impartir el profesor George Smoot. En ese sentido, el vicerector señaló la importancia que tiene que la Universidad Autónoma de Sinaloa realice eventos de esta magnitud, pues la visita de investigadores de este nivel a las ciencias que se ofertan en la nueva universidad. Primero que nada hay que reconocer el trabajo que hace y ha hecho nuestro rector titular, el doctor Sisma Doña Molina, el cual ha posicionado a la universidad a nivel internacional, y no se diga a nivel nacional. Universidad Autónoma de Sinaloa 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 Universidad Autónoma de Sinaloa